Ya con otro se fue y me dejó La mujer que más quise en la vida Como pago de todo mi amor Me jugó con traición y mentiras Y agobiado de pena y dolor Me la paso entre puras cantinas En las copas yo quiero dejar Sepultado mi triste destino Porque en ella yo puedo encontrar Tan siquiera un poquito de olvido Sírvame otra que quiero tomar Hasta que haya perdido el sentido La mujer que más quise en la vida No la quiero volver a mirar Aunque caiga a mis pies de rodillas Su traición no podré perdurar Que traidora salió la mujer Que yo quise con tanta ternura Me fingió que era mío su querer Y me cambia por una aventura Y acabó con mi amor y mi fe Y hoy navego en un mar de amargura La mujer que más quise en la vida No la quiero volver a mirar Aunque caiga a mis pies de rodillas Su traición no podré perdurar Su traición no podré perdurar